El pasado 25 de mayo, el viceprimer ministro y ministro de Economía, Alejandro O'Hill, informó a los diputados cubanos sobre el programa de estabilización macroeconómica que tiene a su cargo ese ministerio. Precisó que se trabaja en la creación de un mecanismo de coordinación macroeconómica que pasa por reducir gradualmente el déficit fiscal, ajustar las cuentas de liquidez e incrementar la producción nacional, entre otros indicadores. Para una mejor comprensión de cómo el comportamiento de los indicadores macroeconómicos impacta en la vida cotidiana, buscamos la opinión de un experto, el diputado a la Asamblea Nacional y director de Políticas Macroeconómicas del Banco Central de Cuba y an Pedro Carbonell, quien nos habla sobre la macroeconomía. Es un término que para muchos puede parecer como algo muy etéreo, algo que quizá no se le ve qué impacto pueda tener en el día a día, de cada cual, pero que es muy importante, porque la estabilización macroeconómica como tal tiene que ver con recuperar esa estabilidad que necesita una economía para que su sector productivo pueda realizar sus funciones de la mejor manera posible o a plenitud de capacidades. Es decir, hoy en la economía cubana tenemos un grupo de desequilibrios macroeconómicos que no permiten que el sector productivo pueda desplegarse a máxima capacidad. Y son desequilibrios macro, como le decimos, que deben ir siendo solucionados a partir de ir atacando cada una de las causas que lo generan. Es decir, se deben controlar el tema de las emisiones monetarias, el tema también que la genera uno de los principales, que son los elevados déficits fiscales de nuestro presupuesto del Estado, tratar de recuperar la convertibilidad de la moneda nacional y buscar que tenga cada vez, que recupere sus funciones, que le permita a todos los agentes productivos de la economía cerrar sus ciclos productivos con la moneda nacional, que esa moneda nacional les permita conectarse con el exterior, acceder a las divisas, realizar, que una vez teniendo las divisas puedan realizar de manera fluida y en los momentos que lo necesitan los procesos productivos, sus actividades de comercio exterior. De modo que, como expresara el ministro Gil Fernández, los desequilibrios de la macroeconomía se traducen en problemas con los precios, pérdida del poder adquisitivo y una depreciación del tipo de cambio informal. Y también otro punto importante es el desarrollo del mercado cambiario también como vehículo para esa medida que siempre se ha hecho, que es temporal, que es la dolarización, bueno, ir revirtiendo ya esa medida, ir eliminando esa temporalidad y realmente detener el avance de la dolarización y, bueno, iniciar ese proceso de dolarización que también es un anhelo de nuestro pueblo. Y, bueno, en general, en todos esos factores se concentra el programa de estabilización, pero principalmente es tratar de generar ese ambiente estable, económico, que permita que nuestro sector productivo pueda hacer lo que mejor se va a hacer, que es producir, que la inversión extranjera tenga un ambiente favorable para desarrollarse, nuestra zona especial de desarrollo, Mariel. Es decir, que todos los elementos que tienen que ver con lo fundamental que tenemos que resolver, que es la producción, es la generación de riqueza, que es la que nos puede permitir sostener y ampliar nuestras conquistas sociales, se pueda desarrollar de la mejor manera. Elevar la producción de ofertas y servicios es fundamental, pero ¿sería suficiente en el actual contexto? Yo diría más bien que es importante generar esa estabilización para potenciar esos esfuerzos que se quieren realizar ya desde ya en el ámbito productivo. Es decir, para que esos esfuerzos se puedan desarrollar a máxima capacidad es importante en paralelo desarrollarla y lograr la estabilización macroeconómica para que eso pueda tener el efecto que se está buscando, que se desea. Otro elemento importante es la inflación. ¿Es una causa o resultado de los desequilibrios en la macroeconomía? La inflación es uno de los temas que más toca de cerca a nuestra población y la inflación es una de esas manifestaciones de los desequilibrios macroeconómicos que estábamos comentando. Es decir, ese nivel de desequilibrios macroeconómicos termina expresándose, una de las formas en que se expresa es en la inflación, en los problemas que tenemos con la depreciación continua del tipo de cambio que se da en los mercados ilegales, informales. Es decir, ese tipo de elementos que sí tocan más de cerca a la población tienen que ver entonces con la expresión de esos desequilibrios macroeconómicos. Entonces, una de las principales ganancias también de poder llevar a cabo con éxito un programa de estabilización es controlar la inflación y mantener también una estabilidad de un tipo de cambio que sea oficial y sea además convertible. Además de los desafíos que impone el cerco estadounidense a Cuba, aún más recrudecido en su intento por oficiar nuestra economía, avanzar en el programa de estabilización macroeconómica, impone importantes retos, comenta el experto. Bueno, principalmente, y bueno, y está así expresado en el programa de estabilización, es ya empezar desde el corto plazo a controlar las fuentes de emisión monetaria, a poder generar todos los incentivos para ir desdolarizando la economía y también todas las condiciones para ello, y llevando a cabo todas las acciones que permitan ir actuando sobre esos indicadores que están bien definidos y a los que se les puede dar seguimiento para estabilizar la macroeconomía y que entonces también todas las acciones que se realicen en el sector productivo puedan tener el efecto deseado, el impacto beneficioso, sobre todo a nuestra población. Avanzar en la estabilización de la macroeconomía definida en los documentos programáticos del Partido y la Revolución es condición necesaria para aumentar la eficiencia del sector productivo, la captación de divisas y alcanzar los objetivos generales del Plan de la Economía Nacional aprobados para este año 2023. En Radio Habana, Cuba, Maritza Gutiérrez.